¿Profesor, me necesitaba? Hola Ignacio, yo tengo una tarea muy importante, necesito que investigue sobre María Teresa Ruiz. ¿Pero quién es ella? Es una gran científica chilena que descubrió las enanas café, convirtiéndose a la primera mujer de la historia en recibir el premio nacional de las ciencias exactas. Le damos la presidencia de la Academia Chilena de las Ciencias, toma el periódico, necesito que investigue sobre ella, ten cuidado con el pasado porque puede entreprecer el presente. ¡Corre, corre, corre! ¡Compíame! ¡Qué raro era el mundo en 1997! Está todo tan verde y tan limpio. Me tengo que apurar para ir a entrevistar a María Teresa Ruiz. ¡Ahí está! ¡Está saliendo de una clase! ¡María Teresa! ¡María Teresa! ¡María Teresa! ¡Cálmate! ¿Te puedo hacer una pregunta acerca de la enana café? ¿Pero cómo sabes eso si yo aún no lo publico? Por favor, son solo unas preguntas. Bueno, si lo sabes debe ser por algo, acompáñame al observatorio. María Teresa, ¿qué significa ser científica para ti? Bueno, siempre se cree que ser científico es un rol de hombre, con el estereotipo que tienen que estar en su laboratorio, alejados de su familia. Y generalmente esto no lo atrae a las mujeres. Sin embargo, yo creo que la ciencia es mucho más que eso y las mujeres deben adentrarse en este hermoso ámbito. Sí, tienes mucha razón. Además que tú fuiste la primera mujer en doctorarse en astrofísica. Eran los años 70, ¿cierto? Sí. En la Universidad de Princeton. Sí. ¿Cómo te trataban tus compañeros varones? Encantada, fascinada. Siempre me invitaban a beber después de clases. Sin embargo, nunca quisieron hacer un trabajo o tareas conmigo. Al principio pensé que era porque me costaba el idioma. Pero al segundo año, llegó una chica latina y tampoco la inflaban mucho. Así que ahí supe que el problema no era mío, sino de ellos. Y tú te dedicas mucho a las estrellas. ¿A qué se debe esto? Bueno, las estrellas son nuestros ancestros. Ellas han formado todo lo que estamos hechos. Como el calcio, el fierro, que se formaron a partir de una exposición de una estrella como Supernova. Es por eso que es muy importante estudiar las estrellas, porque nos dicen exactamente de dónde provenimos. Sí, claro. Y tú has investigado toda tu vida sobre eso. Y tu última investigación es sobre eso. ¿Qué es una enana café exactamente? Mejor ve y te lo explico mientras lo vemos en mi observatorio. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿qué es exactamente una enana café? Mira, una enana café es un objeto que tiene una masa mayor que la masa de Júpiter y menor que 0,07 veces la masa del Sol. ¡Qué interesante! Pero existen astrónomos que creen que no son estrellas, sino planetas masivos. Bueno, los objetos cuya masa es menor que 0,07 veces la masa del Sol no pueden generar en su centro la temperatura necesaria para que encienda las reacciones nucleares, que son la fuente de generación de la luz de las estrellas. Bueno, y es por esto que a las enanas café también les llamamos superplanetas, ya que al igual que el planeta Tierra y otros planetas del Sistema Solar, no poseen luz propia. ¿Y cómo es posible detectar las enanas café? Al enfriarse, las enanas café son muy difíciles de detectar. Por lo tanto, solo se pueden ver las enanas café que son jóvenes y aún están calientes, debido a que ahí producen la luminicidad. Ah, ya, perfecto. Me queda todo súper claro. Pero, ¿qué observaciones se encontraba haciendo cuando descubrió la enana café? Mira, yo me encontraba observando estrellas muertas o enanas blancas, para poder reconstruir la historia de estas en la dialéctea. Fue ahí, cuando observando una nube fría y oscura de polvo, logré identificar la primera enana café, a la cual creo que denominaré Kelu 1, que en Mapudum Bun significa rojo. ¡Porque amo el rojo! Ah, ya, me quedó muy claro. Se me está haciendo tarde, tengo clases en Buchev. Si quieres me acompañas a la salida si quieres más preguntas. Sí, 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 por favor, la última pregunta. Bueno. ¿Qué ventajas cree usted que tiene para el país y el mundo el desarrollo de las ciencias? Las ciencias son muy importantes, porque nos dicen de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos comportamos y cuál es nuestro lugar en el tiempo y espacio. En cuanto a las investigaciones, estas también son muy importantes, ya que nos dejan muchos beneficios, aunque a veces se hagan con fines de ganancias económicas. Mira, ¿te cuento algo? El sol, en muchos años más, va a haber cambiado tanto que va a ser imposible la vida de la Tierra. Pero soy optimista y creo que para tal fecha la humanidad ya habrá dejado este planeta. Es nuestro rol como científicos e investigadores generar las herramientas para que pueda seguir progresando la humanidad. Bueno, hasta aquí fue todo. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Chao. Qué triste pensar que la Tierra tiene sus días contados y aún así seguimos contaminándola. ¿Qué pensará la señora María Teresa sobre esto? No puedo advertirle. Cambiaría el curso del futuro y probablemente traería consecuencias. Mejor me mantengo en el plan. El pasado es algo que no se puede cambiar. La Tierra se debe asumir como la luz de las estrellas.